Buenos días, feliz lunes, hoy es septiembre 30, se acabó septiembre, vamos a disfrutar este momento con Dios y en esta nueva semana vamos a estar compartiendo un tema que se llama de repente, vamos a leer su palabra y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase Hechos 1.4.9 Hechos 1.14 Hechos 2.1.4 Perlas Acababan de suceder todos los hechos de los últimos momentos de Jesús en la tierra cuando fue aprehendido, cuando fue torturado, burlado y crucificado como el peor de los criminales Acababa también de suceder la resurrección y registra la palabra que después de resucitado estuvo con ellos, con los discípulos durante 40 días enseñándoles más cosas acerca del reino de los cielos Luego vino el momento de la ascensión y desapareció delante de sus ojos entre las nubes Pero antes Les dejó instrucciones específicas Una de esas instrucciones fue que no se fueran de Jerusalén Que esperaran juntos la promesa del Padre La promesa de que recibirían al Espíritu Santo ¿Cómo crees que se sentían esos hombres y esas mujeres que estaban reunidos en una casa, en un aposento alto esperando y llorando? Dice la palabra que eran unas 120 personas Acababan de vivir una serie de acontecimientos muy fuertes, muy impactantes Seguramente algunos estaban emocionados Otros todavía estaban muy asustados Otros llenos de fe, de gratitud Otros apasionados y listos para salir a predicar Pero todos estaban allí quietos En obediencia, esperando No sabían cuánto tiempo sería esta espera Yo me imagino Porque todos eran seres humanos como tú y yo Que tal vez algunos comenzaron a desesperarse Comenzaron seguramente A hacerse preguntas en su cabeza A dudar Sin embargo, no desfallecían Todos seguían unánimes Juntos, obedeciendo Quietos, esperando ¿Te imaginas la incomodidad y el calor en esa casa? No estaban en un templo enorme como los de estos tiempos Con aire acondicionado Agua fría Cafecito Tecito Comida y más comida No había música No había Ni radio Ni televisión Ni celulares Nadie estaba tomando fotos para las redes No había maestras de niños A cargo de los pequeños Todos estaban juntos Unánimes Unánimes Quiere decir En un mismo sentir En una misma esperanza En una misma fe En una misma determinación De creer y esperar La promesa del Padre A pesar de lo que la humanidad de cada uno Pudiera estarle gritando Había una promesa Y tenían instrucciones claras Una promesa Instrucciones claras Jesús les dijo ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Con quiénes estar? ¿Y en qué actitud permanecer? Ellos debían Esperar En Jerusalén Con los demás discípulos y hermanos Y debían perseverar Unánimes Juntos En oración Hasta 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 Ver la promesa cumplida Como siempre pasa con nosotros ¿Verdad? Siempre queremos saber todo Lo que va a suceder Así somos Queremos saber ¿Qué va a pasar? ¿Y cuándo exactamente? O por lo menos Un cálculo aproximado ¿Verdad? No podía faltar la pregunta Por eso Ellos le preguntaron a Jesús Con respecto al tiempo ¿Restaurarás el reino A Israel En este tiempo? Es decir Ahora Y la respuesta de Jesús Fue muy firme Él les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre puso En su sola potestad La nueva traducción viviente Dice Solo el Padre Tiene la autoridad Para fijar Esas fechas Y tiempos Y a ustedes No les corresponde Saberlo ¡Ay! Que fuerte ¿Verdad? No nos corresponde Saber los tiempos Eso únicamente Es potestad Del Padre Dios Te ha dado promesas Te ha pedido Que esperes Que creas Que ores Que sigas Las instrucciones Que te ha dado Te ha dicho Muy seguramente Con quienes Compartir esta promesa Con quienes Orar Pero no Te ha dicho Exactamente Cuánto tiempo Pasará A partir del día Que te dio la promesa Hasta el día De su cumplimiento Sé cuán difícil Es creer En una promesa Y esperar Es difícil Para todos Muchas veces Disponemos El corazón Para creer Y creemos Oramos Obedecemos Sus instrucciones Pero Nos desesperamos Porque los días Las semanas Los meses Y a veces Los años Van pasando Y le preguntamos Señor ¿Hasta cuándo? Es precisamente Por eso Que necesitamos Ir a la palabra Y recordarle A nuestra alma Que no nos corresponde A nosotros Conocer Los tiempos Solo Él conoce El día Y la hora Cuando De repente Ocurrirá Lo que nos Fue prometido He aprendido Que cada día Que pasa Durante la espera Tiene Un propósito Que las cosas No ocurren Ni antes Ni después Y Dios Sabe exactamente Por qué Y para qué He aprendido Que los milagros Más grandes Ocurren Dentro De nuestro corazón Durante La espera La espera Tiene la duración Que Dios Considere Necesaria Para preparar Nuestro corazón Para el cumplimiento De la promesa Para que cuando Llegue la promesa Estemos listos Para recibirla Para apreciarla Para no dañar El proceso Para que se cumpla El propósito Por el cual Y para el cual El Señor Nos quiere dar Esa promesa Ese regalo O ese milagro De repente Esa expresión Aparece varias veces En la palabra Muchas cosas Ocurrieron De repente Muchos milagros Que Jesús hizo Ocurrieron Al instante Pero Quiero que observemos Algo El milagro Último Ocurrió De repente Y al instante Pero Dios Había estado Haciendo Mucho En el corazón De cada una De esas personas Todos Habían pasado Por largos tiempos De sufrimiento Por fuertes pruebas Todos tuvieron La oportunidad De creer O de no creer De ir a buscar A Jesús O no De pedirle Un milagro O no De darle gracias Y gloria O no Pasaron muchas cosas En cada una De esas vidas Antes Del milagro Y Después Del milagro Algunos detalles Los conocemos Otros no Pero Definitivamente Existió Un antes Y un después Del De repente Hace Hace casi 20 años Mi esposo Cometió Adulterio Y cayó En profundas Tinieblas En medio De toda Esa tragedia Dios Habló a mi corazón Y me dio Muchas promesas Promesas De libertad De sanidad De restauración Individual Matrimonial Familiar Y un nuevo Llamado Hoy miro Hacia atrás Y veo Claramente Cómo Y cuándo Una A una De esas Promesas Se han cumplido Una Por una Pero en ese Momento De angustia Oscuridad Dolor Y confusión Los niveles De desesperación Estaban Tan altos Que me ahogaba No sé La cantidad De veces Al día Que yo le Preguntaba A Dios Cuánto Tiempo Más Hasta Cuándo Señor Voy a Esperar Cuánto Más Tiempo Voy a Seguir Orando Perdonando Y Esperando Por favor Padre Te suplico Que acortes Los tiempos Yo no Creo Que pueda Soportar Mucho Tiempo Más Entre Más Oraba Y Más Perdonaba Y más Obedecía Todo Parecía Ponerse Peor Sentía Que me estaba Enloqueciendo Que no era Dios Quien me hablaba Yo no veía Ningún síntoma De arrepentimiento En Jaime Al contrario Cada día Caía más Bajo Y cuando Le reclamaba Al Señor Llorando Por las cosas Que ocurrían Y por tanto Tiempo Que seguía Pasando Él siempre Me decía Falta Poco Todo lo Que está Sucediendo Así Tenía Que ser Nada Se ha Salido De mis Manos El milagro De la libertad De Jaime Ocurrirá De repente No será Poco a Poco Sino Que será De repente Yo con mi mano Lo arrancaré De las tinieblas A la luz Y tus ojos Lo verán Falta poco Me decía Y a mí me parecía Una eternidad Que será poco Para Dios Me preguntaba yo Pero así fue Jaime fue arrancado De las tinieblas A la luz En un instante De un momento A otro Y pidió ayuda Y pidió perdón Y comenzó Un proceso De restauración Dios hizo Y sigue Haciendo Todo Todo Lo que me había Dicho Que iba a hacer En Y a través De Jaime En Y a través De mí Y de nuestra Restauración Pero Aunque Ese evento Haya ocurrido De repente Dios hizo Miles y miles Y miles De milagros En mi corazón Durante la espera Que pareció eterna Fueron dos años De burla De destrucción De abandono De rechazo Sin saber Los tiempos Pero En contra Hay ocurrido Y siguen Y siguen Ocurriendo Muchos milagros Después De ese De repente Dios hizo Lo que tenía Que hacer En mi corazón Y en el corazón De Jaime Antes del De repente Y Dios Ha hecho Todo Lo que había Planeado Hacer Con nosotros Después De ese De repente Hasta hoy Y así Será contigo Ora conmigo Padre amado Mi amado Jesús Amado Espíritu Santo Gracias Por mostrarme Lo que me Estás Mostrando Hoy Gracias Gracias Porque eres Un Dios Fiel Y Cumplidor De promesas Gracias Por recordarme Que a mi No me Corresponde Conocer Los tiempos Gracias Por cada Promesa Que me Has Dado Y por lo Que estás Haciendo En mi Durante Esta Espera Ayúdame A entender Que eres Soberano Y que Haces Como Quieres Y que Tus Planes Y tiempos Son Perfectos Ayúdame A creer Que tú Quieres Y puedes Hacer Aquello Que me Has Prometido Por lo Que he Orado Y esperado Por tanto Tiempo Sé Que lo Puedes Hacer En un De repente En un Instante Pero entiendo Que estás Preparando Mi Corazón Estoy Dispuesto A obedecer Cada Instrucción A esperar A orar A quedarme Quieto En tu Abrazo Mientras Espero En ti Y mientras Sigo siendo Transformado Durante La Espera Creo En el Nombre De Jesús Creo Deo Sé Sé Que mis Ojos Verán Tu Intervención Veré Ese De repente Esto Será Para tu Gloria Señor Y celebraremos Juntos Te amo Padre En el Nombre De Jesús Amén Reto Del Día ¿Qué te ha Prometido El Señor Y aún Estás Esperando? Escribe Las respuestas A estas Preguntas En tu Diario ¿Qué te ha Prometido El Señor Y qué Aún Estás Esperando? ¿Cómo Ha sido Tu tiempo De Espera? ¿Cuáles Son las Instrucciones Específicas Que Dios Te ha Dado? ¿Has Obedecido? ¿Has Perseverado? ¿Te Cansaste De Esperar? ¿Crees Que Dios Se Ha Demorado O Crees Que Tal Vez Él Está Esperando Que Tú Obedezcas Y Le Permitas Hacer Cambios En Tu Corazón Antes De Que Ocurra Aquello Que Tanto Esperas ¿Crees Que Ese Milagro Tan Grande Que Estás Esperando Puede Ocurrir De Repente ¿Qué Viene Después De Ese De Repente Pregúntale Al Señor Sobre Esto Habla Con Él Acerca De Lo Que Él Quiere Hacer Dentro De Tu Corazón Antes Del De Repente Y ¿Cuál Es El Propósito ¿Cuál Es El Propósito Que Viene Después De Que Te Sea Concedida Esa Promesa Que Viene Después Del De Repente Habla Con Dios Sobre Esto Y Escríbelo En Tu Diario Te Mando Un Abrazo Enorme Y Mil Bendiciones Saludos Te Habla El Pastor Pedro De La Iglesia Canaán Y Agradecemos Mucho Que Hayas Escuchado Un Momento Con Dios Esperamos Que Este Podcast Este Siendo De Mucha Bendición Para Ti Si En Algún Momento Has Sentido Que Algo No Marcha Bien En Tu Vida Espiritual Personal Familiar O Inclusive Financiera Te Animamos A Que Te Unas A Nuestro Programa Hay Esperanza Todos Los Sábados A Las 9 De La Mañana Hora Miami Para Más Detalles Visítanos A Nuestra Página Web www.canaanusa.org O Puedes Escribirnos Un Email A Info Arroba Canaanusa.org Te Esperamos Con Brazos Abiertos Somos Una Iglesia Hayan Consuelo Y Esperanza